y colocar texturas en ambas caras bueno empezamos por los materiales la textura es lo mismo solo que hay que poner la textura entonces por ejemplo tenemos un material de color amarillo sería lo aquí bueno nos ponemos en el modo renderer en las versiones estoy en la 3.6 pero bueno es lo mismo exactamente entonces duplicamos el material le vamos a cambiar el color y vamos a poner por ejemplo rojo para mezclar los dos materiales se utiliza un saber mix mezclar saber ponemos uno en un lado y otro en el otro entonces si vamos a la derecha valor 1 saldrá este y si vamos a este saldrá el otro amarillo pero lo que podemos hacer es añadir una entrada de geometría entrada geometría donde hay una acción que se llama backpacing backpacing lo conectamos aquí ya sale uno en cada lado de la cara por ejemplo este vamos a cambiar azul y si queremos cambiarlo desde aquí pues le cambiamos este de aquí y este acá en cuanto a la textura es lo mismo o sea una vez tenemos esto le colocamos a ver una textura open textura en el campo por ejemplo vamos a poner esta clarita que sería esta de aquí vamos a subirla un poco y en cuanto al otro color por lo mismo vamos al otro material le añadimos textura esto lo hago con un atajo de teclado pero bueno en teoría es simplemente añadir textura de imagen luego un mapping por si quieres cambiar la escala o la posición del texto y el mapeado la textura de coordenadas para saber o sea la textura de coordenadas para saber si lo tienes desplegado en v o no y aquí le vamos a poner otra imagen de piedra por ejemplo esta misma vale y aquí lo mismo si queremos multiplicar por 6 vale y entonces tienes un simple plano bueno donde en un lado tienes esto y en el otro tienes la otra ya te digo es tan fácil como poner un primero un shader mix para mezclar y una geometría indicándole que quieres dos caras cara delantera y cara trasera de momento nada más se me acaba el tiempo 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 se me acaba el tiempo